¡Ay de mi amor! Si sabíamos que esto... Todo el encerrado Hay que ir por lenguaje Medio, mi amor Muchas gracias Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Tiene una sarta en la mano! ¡Te has cortado! Ay, con la cantidad de caminos que hay... ...les puestos... ...rancernos las ruedas, rompen las boletes... Estos bosques... Están malditos Mala hostia No buscas camino, tú pasas Tú vas abriendo el camino Tiene una cierta hendidura La Tesla no tiene La Tesla rígida A mí también me he acostumbrado A la rígida La V5 no te deja cambiarlo Y va siempre lo más claro que tiene Pero con el 50% Tiene una encantada Se me ha dado Aquí te va En la ciudad Te estás casando Y va siempre En el lugar La rueda se aporta muy bien. Sí, pero cada piña, cada bache, cada piedra te manda. ¡Eh, la fuente! ¡Ya hemos llegado! Bueno, meadita.